Hola saboritos, hoy arroz negro con sepia, un clásico de nuestra gastronomía. Nosotros lo hemos preparado con gambas y almejas. ¡Adelante receta! Ingredientes para un arroz negro para dos personas. Si quisiéramos hacerlo para cuatro, solo doblaríamos los ingredientes del arroz y del caldo de pescado. 200 gramos de arroz, 6 gambas o gambones, media sepia, un puñado de almejas, aceite de oliva virgen extra, media cebolla y un diente de ajo, una bolsita de tinta de calamar, un chorro de vino blanco, medio pimiento verde, medio litro de caldo de pescado y sal. Bueno chicos, nuestra receta de hoy vamos a empezar teniendo ya la mesa en plaza preparada. Lo que quiere decir que vamos a tenerlo todo ya picado. Primero la cebolla, el ajo, el pimiento verde y ahora continuaré picando la sepia. Mientras corto la sepia os voy a dar un dato curioso que a lo mejor muchos de vosotros ya sabéis. Sabéis que para hacer el arroz es una proporción de arroz por dos de caldo. Eso es si os gusta el arroz seco. Si lo queréis meloso será una proporción de arroz por tres de caldo. Y si lo queréis caldoso será una proporción de arroz por cuatro de caldo. Muchos de vosotros tenéis dudas a la hora de calcular uno de arroz por dos de caldo. Para que veáis, un cucharón de estos son los 100 gramos de arroz. Por lo tanto, este cucharón dos veces con caldo será el doble que uno de arroz. En este caso, nuestro caldo es comprado y como sabéis, cuando se hacen arroces, lo primero que hay que hacer es calentar el caldo para que esté caliente cuando lo incorporemos al arroz. Así que lo dejamos a fuego bajo. En una paellera echamos aceite de oliva virgen. Esperamos a que caliente y cuando esté caliente sofreímos las gambas. Cuando ya está el aceite caliente añadimos las gambas. Y dejamos que floren un poquito por un lado y luego por el otro. La intención no es acercar, sino que le den sabor al aceite. Damos la vuelta y enseguida retiraremos. Sacamos ya las gambas que no queremos que luego queden muy secas. En el mismo aceite, primero pocharemos la cebolla. Cuando la cebolla empiece a cristalizar, añadimos el ajo. Y por último, añadimos el pimiento verde. Tener en cuenta que todo esto lo estamos haciendo con el fuego bajo, para que el sofrito no se queme. En este proceso habremos tardado aproximadamente unos 7-8 minutos. Ahora vamos a añadir la sepia. Y será el momento también de echar un poquito de sal. Recordad que tenemos el caldo en el fuego. Cuando esté caliente ya podéis apagarlo. Hemos tenido nuestra sepia unos 4-5 minutos y ahora es el momento de añadir el arroz y sofreírlo. Simplemente vamos mareando el arroz de esta manera. Ahora es el momento de la tinta de calamar. Como podéis ver, va en bolsitas y la podéis comprar en las pescaderías. Abrimos, la diluimos en el vino blanco. Y para que se diluya mejor, echamos un poquito de caldo que ya lo tenemos caliente. Se lo echamos al arroz. Y movemos hasta que se reabsorba el vino blanco. Mojamos el arroz con el caldo. Como veis, ponemos las 4 cucharadas que se corresponden a los 200 gramos de arroz para dos personas. Sobra un poquito, que si luego lo necesitamos, pues lo mojaremos un poquito más. Ahora subimos el fuego. Movemos un poco el arroz para que esté igual en todas las partes de la paellera. Probaremos el punto de sal y lo dejaremos durante 18 minutos, sin tocar. A los 10 minutitos de romper a hervir, añadimos las almejas, que previamente las hemos lavado, y las gambas. Si veis que en algún momento tenéis que añadirle caldo, porque eso se está secando mucho, y el arroz aún está duro, pues le añadís un poquito de caldo. Y si tenéis que moverla, la movéis así. Pasados los 18 minutos, apagamos el fuego, y como sabéis, lo importante del reposado del arroz. Dejaremos reposar como unos 5 minutitos, tapadito. Bueno, saboritos, hoy tocaba arroz negro. Vamos a ver cómo ha quedado. Impresionante, me gustaría que estuvierais aquí para probarlo. Riquísimo, ha quedado muy bueno. No os olvidéis, suscribiros al canal, dadnos muchos likes, compartidlo con todos vuestros amigos, y activad la campanita, así sabréis todo sobre nuestros vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!